El sonido de dos botellas de Henneken chocando siempre garantiza un buen brindis y una tremenda celebración. Pero lamentablemente no es posible tener Henneken cerca en todo momento. Para esos casos, Henneken Cheers es una aplicación para iPhone que te permite escribir brindis originales que luego puedes compartir con amigos a la vez que envías información de contacto tomada del mismo teléfono. Luego puedes organizar esos buenos amigos en six packs para fácil acceso. Con Henneken Cheers ahora puedes usar tu iPhone para distinguir a los amigos que quieres tanto como a tu cerveza Henneken y contactarlos cada vez que amerite hacer un brindis Henneken. Henneken Cheers, bájala gratis en iTunes.